Mi mamá no lo va a creer porque yo agarro las cosas y se las mandó a México. Y se terminó el aceite y se está terminando todo y le digo que no lo use así. ¿Y le ha ayudado? Sí, mucho. Y a mí la asiática me pone que no puedo caminar y lo hago y rezo y se me paga. Dame mi teléfono, pues te hice. Entonces, ¿tú dices que tienes asiática? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Asiática? El nervio asiático. ¿Asiática? Sí. Ah, ok. No asiática, sino asiática. Pues algo así. Algo de esa madre. Y me pone que no puedo ni pisar del dolor y es muy fuerte el dolor. Y ya me ha pasado dos veces que yo me sobo en forma de crucecita y luego rezo, Padre Nuestro, y más tarde me empieza a poner caliente, caliente, y otro día no tengo dolor. Ay, bendito Dios. Sí. Entonces, ¿recomiendas el paquete? Claro. Es maravilloso. Es maravilloso. A mí me encanta y a mi mamá me se diga. Ella se termina todo, todo. Ay, bendito Dios. Sí. Y muchas gracias, Padre Nuestro. Estoy temblando porque tengo nervios. ¿De qué, amor? De usted. Ay, no. Qué bien que se dieron el tiempo de venir. Hola. ¿Qué pasa conmigo, señor? Arriba, Michoacán. ¿Qué pasa conmigo? Araceli tiene un testimonio del paquete y del aceite milagroso. Sí, me eché el aceite, me puse y recé, y me tomé el agua bendita, y me tomé la sal. Y gracias a Dios, ya puedo levantar mi brazo. Bendito Dios. Guau. Cuánto poder tienen los paquetes. Sí. Y ya tienes más. Sí, hoy vine por otro. En julio vine con el que me curé, y hoy vine por otro. Y te lo untasteis en la mano, que no podías levantar la mano. Sí. También me puse aquí del pecho y en la cabeza. Bendito Dios. Entonces, ¿recomiendas el paquete con el aceite bendecido exorcizado? Sí, claro que sí. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.